Bueno, muchachos, estos dos algoritmos los vamos a retomar en árboles para verlo. Realmente mi interés de estos dos algoritmos son principalmente en árboles porque en árboles ya cobran mucho más sentido. Pero igual, existen dos formas de recorrer un grafo. Una es búsqueda por amplitud y búsqueda por profundidad. Y búsqueda por amplitud se puede utilizar para hallar la distancia más corta entre algún nodo inicial y los nodos restantes de un grafo. Y la distancia corta es el mismo número de aristas que hay que recorrer entre un par de vértices. Miremos el algoritmo por amplitud. La idea de esta búsqueda es iniciar en el nodo inicial e ir examinando todos los nodos adyacentes a este, repitiendo el proceso hasta encontrar el nodo deseado. Para mejorar la búsqueda se pueden marcar como visitados los nodos ya recorridos para evitar tener que recorrerlos de nuevo. Entonces miremos este ejemplo. Entonces, iniciando el nodo S, observe todas las aristas incidentes. Para todos los nodos adyacentes, W repitiéndose el proceso y almacén en los caminos de encontrar el nodo inicial, S al resto de los nodos. Entonces miremos este. Vamos desde A a cualquier nodo. Entonces voy a empezar en A. Entonces me dice, coja los adyacentes. Entonces empezamos por A, ¿cierto? Entonces A, ¿cuáles son los que están adyacentes? Serían las aristas que aparecen son AD, ¿cierto? Y AB, ¿no? ¿Estamos de acuerdo, muchachos? AD y AB. Esas son las aristas que nos aparecen. De A y AB, ¿cierto? Listo. Luego de esto, ¿qué hacemos? Visitamos los nodos que son adyacentes. Visitamos D primero. Entonces, las aristas que tengo son A, D, E, ¿cierto? Tengo esa. Tengo A, B, E, que sería la otra opción. Entonces miren que cualquiera de estas dos me sirve para llegar a E. Y finalmente A, B, C, ¿sí? Bien. Ya marco estos como recorridos, ¿cierto? Y voy a recorrer los de acá. Me quedaría E y C, ¿cierto? Vamos con E. Vamos con E. Entonces, te haría A, D, E, C y finalmente quedaría A, D, B y E, ¿cierto? Ah, no. AB, ahí me equivoqué. A, B, C, E. A, A, B, C y E. Esos son todos los posibles caminos. Entonces, bueno, igual aquí están AD, AB y, bueno, AB, AD, ¿cierto? De hecho, una estrategia es que como usted ya lo vio, el nodo ya lo vio, entonces en el siguiente recorrido se evita eso. Igual, da lo mismo. Usted se evita ese, A, B, ¿cierto? Usted lo puede marcar como visitado y evitarse A, B. Y, bueno, también tiene A, B, acá está. Y finalmente A, B, C. Entonces, los nodos que le salen A, D, A, B, A, D, A, B, C y A, B. Y si no marca los que ya ha encontrado, pues, les sale este. Eso es prácticamente lo mismo. ¿Listo? Bien, muchachos. Entonces, de esta manera usted puede recorrer los grados. Bueno. Entonces, si tomamos todos los caminos, se debe tener en cuenta que A y B ya han sido visitados. Por lo que tenemos A, A, D, A, B, A, D, A, B, C, A, B, A, B, D, S, A, B, C. De los caminos de A hasta C. Como encontramos ya uno de distancia 3, por lo que descartamos los de distancia 4. Pero quedando así, A, D, A, B, A, D, E, A, B, C y A, B, como les había mostrado. Finalmente, si iniciamos en C, tanto B como E están marcados como visitados, por lo que no es posible recordarnos. Y el algoritmo que arroja son los caminos más cortos desde A, cualquier nodo. A, A, D, A, B, como llegará A, D, A, B, C y A, B. Bueno. En búsqueda por amplitud, muchachos, en búsqueda por profundidad, uno se va por un lado del... Digamos que la búsqueda por profundidad no tiene tanto sentido acá porque... Porque... Ah, bueno. La implementación de esto se realiza con una cola. Sin embargo, esta implementación, muchachos, prefiero explicarla cuando veamos esta misma búsqueda, pero en árboles. ¿Por qué de aquí van a hacer el proyecto final? Esta búsqueda por amplitud la voy a explicar en árboles. ¿Listo? Porque en árboles es donde me interesa. Acá, entonces, lo que les puedo decir, muchachos, es que vamos a utilizar una cola. Yo luego les explicaré cómo se usa esa cola. ¿Se acuerdan qué es una cola? ¿Qué es una cola? ¿Qué es una cola, muchachos? ¿Qué es una cola? ¿Qué es una cola, muchachos? Una cola, ¿no? ¿Nada hay? ¿Hipo? ¿Cola? ¿Es una estructura de datos? ¿No? Muchachos, una cola. ¿En serio? ¿En serio? No. Uy, muchachos, los van a destruir enfada. Miren, una cola, pilas con eso. Porque yo estoy seguro que el profesor de hipo de habla les ha explicado eso. No, pilas con eso, muchachos. Porque no hay enfada, los vuelven nada. Básicamente, una cola, ¿cierto? Es una estructura tipo FIFO, ¿cierto? Primero en entrar, primero en salir. Entonces, el primer elemento, usted, por ejemplo, tiene una cola en cola 5, ¿cierto? Si en cola 8, en cola 7, ellos se van haciendo de esa forma. Y el primero en salir es el primero en haber entrado. Eso es una cola. ¿Listo? Es una estructura de datos súper importante, muchachos, pilas con eso. Porque llegan enfadas sin saber eso. Y Mauricio los va a destrozar. Bien. Entonces, yo este entonces, dado pues que no sabemos qué es colas, ¿cierto? Entonces, menos razones para... Eso prefiero dedicarle una clase implementándolo. O sea, la próxima clase que damos después del parcial, yo ya me dedico a implementar eso y ya les queda claro que es una cola. Muchachos, eso es tema de hipo, pilas con eso. Y eso debieron saberse lo enseñado en hipo. Espero que sí. Pilas y colas. Pilas y colas. Eso deberían haberse lo enseñado porque son dos estructuras de datos súper importantes. Y sobre todo, pues, para algunos temas de fama. Bueno. Entonces, en búsqueda por profundidad, muchachos, en búsqueda por profundidad, la mejor forma de analogía que uno puede hacer, imagínense que una persona se encuentra en un sistema de cuevas interconectada y quiere salir a una salida. Usted siempre tiene, digamos, izquierda y derecha. Por eso es que para mí en árboles cobra más sentido estas búsquedas. Entonces, ¿qué pasa? Este, básicamente, una persona, muchachos, lo que hace es tomar una decisión. Siempre mover por la de la izquierda. Siempre, sin importar, mover por el de la izquierda. Así me pierdo. Entonces, a menos de que no haya, a menos de que no encuentre una parte donde no pueda salir, no va a tomar otra opción. Él siempre se va a ir por el mismo lado. Entonces, a nivel computacional, los gráficos no existen en un espacio, no hay derecha ni izquierda, por lo que siempre se escoge el nodo, que es el último a expandir los adyacentes, ya que se utiliza una pila como estructura. Tampoco pila, ¿cierto? Pila no es lo contrario. Está. O sea, si es el primero en salir, sería el último en salir. Sí, ok. Exactamente. Es una estructura tipo LIFO, ¿cierto? Último en entrar, primero en salir. Exactamente. Hagan de cuenta que es una cola, ¿cierto? Una cola, pues, ustedes saben que cuando alguien está haciendo una cola, pues, el último que llega, pues, lo atienden de último. Hagan de cuenta que esto es una cola del gobierno. O sea, que si llega una viejita embarazada, pues, ya se va a hacer por delante, ¿no? O sea, la viejita, luego llega la viejita embarazada, que tiene más prioridad. Entonces, se hacen por delante último en entrar. Exactamente. Y nunca han manejado esa estructura, muchachos. Haciendo ejercicios cortos. En mi época, en mi época, nunca hicieron un ejemplo de ese tipo. Ok. Bueno, muchachos. Enfadadas se lo entenderán, supongo yo, ¿cierto? Enfadadas lo van a entender. Bueno. Entonces, espero. Bueno, porque, pues, sí, esas son unas basecitas que uno como que requiere. ¿Diagramas de Gantt? ¿Qué? ¿Para qué? ¿Qué es eso? Ah, diagramas de Gantt. Ah, ok. Ah, la, 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 la dependencias. Aunque eso es de gestión, eso igual lo ven en gestión de proyectos, ¿no? Con mayor profundidad. Bueno, eh, bien. Entonces, bueno. Eh, ok, muchachos. Ahí está como jodida la cosa. Pero bueno. Bueno, entonces, ¿qué pasa con búsqueda por profundidad? Básicamente funciona de la misma manera que la búsqueda por amplitud, pero usted siempre se va por un lado, ¿cierto? Entonces, este, este requiere que los nuevos se marquen como visitados porque, eh, de lo contrario se va a caer en ciclos. Y, por otra parte, no se garantiza encontrar el camino más corto. Pero ustedes en el juego que van a implementar, ustedes se van a dar cuenta que la búsqueda por profundidad bien guiada llega a una solución más rápido que la búsqueda por amplitud. La búsqueda por amplitud abarca, mientras la búsqueda por profundidad se va por un solo lado. Miren acá cómo funcionaría. Búsqueda, vamos a encontrar los caminos de A hasta C, ¿listo? Por búsqueda por profundidad. Y vamos a elegir irnos por acá, porque A hasta C, pues, podríamos irnos acá. Entonces, nos vamos a B, ¿cierto? Nos fuimos por un lado, siempre por un lado. Luego, vamos de B a los siguientes. B, escogimos E, ¿listo? Escogimos E. Luego, escogimos D, arbitrariamente. E, B, D. Listo. ¿Qué pasa en D? ¿Qué pasa cuando yo estoy acá? ¿Puedo volverme? Ya que están visitados B y E. Se puede volver. O sea, que si puedo, perdón, lo primero es, si estoy en D, ¿puedo seguir buscando? Ya que A, B y E están visitados. No. No. Esto ahí me toca devolverme. Me toca devolverme a E. Aquí igual lo explica. Y voy a C. Y miren, encontró A, B, E, C, el camino que no es el más óptimo. Y este se implementa con una pila, ¿cierto? Igual acá está explicado el caso con una pila, pero estos casos los prefiero. De hecho, voy a modificar estas diapositivas para el próximo semestre, que este tema definitivamente lo voy a pasar para árboles, porque este tema es el que más me, en árboles es lo que más me llama la atención. Y ya les voy a mostrar la implementación, y muestro cómo se implementan los árboles y todo el cuento. Entonces, muchachos, lo que viene son árboles. ¿Tienen preguntas hasta aquí, muchachos? De lo que vimos hoy, algoritmos sobre árboles, conectividad, y ya acabamos grafos. Ya ahí seguían árboles. Árcela, manito, si está parcialmente claro o totalmente claro, al menos. Bueno. No sé si me están mintiendo, pero bueno. Profe, en el último grafo que usted mostró, usted dijo que siempre se iba por un lado, sin embargo, él se desvió del camino que supuestamente siempre iba a coger, ¿no? Claro, porque llegó a la situación donde no podía avanzar más. Aquí, en una situación donde no podía avanzar más, haga de cuenta que ahí se le acabó el camino a usted. Pero claro, pero él no se supone debería haber cogido E, porque siempre estaba por la derecha. Por ejemplo, ahí A tenía izquierda, que era C, o derecha, que era B, y siempre se iba a ir por la derecha. Y sería lo mismo. D sería la izquierda, pero E sería acá la derecha. Está más a la izquierda. No, lo que pasa es que ya aquí cambia la... Bueno, sí tiene razón, porque si miramos así, realmente eso está hecho a propósito de esa manera. Realmente debería estar movido así, ¿no? Para que tenga sentido. Sí, porque este es de acá, el de la izquierda. Sino que lo que quería mostrar ahí era que... Lo que quería mostrar era que, pues, si se va a un nodo y no puede seguir avanzando, entonces hace el back y sigue con el siguiente. Pero el otro método de búsqueda no se puede devolver entre los nodos ya visitados, ¿no? No, 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 porque el otro método de búsqueda tiene la característica de que ya le encuentra, de que le explora todo. De hecho, les voy a mostrar con la cola y con la pila cómo lo trabaja, ya que estamos centrados en gastos. Ejemplo, si en un programa llega a hacerse ese tipo de método y no llega a una solución y no puede devolverse a los métodos, digo, a los nodos, o lo entendí mal ahí. No, y de hecho es buena la pregunta. No, lo que pasa ahí es que la misma estructura te arregla el problema. Ya les voy a mostrar. Empezamos por a, ¿cierto? Empezamos por a. Acá, con este grafo. Voy a ir con el inicial. Empezamos por a, ¿cierto? Lo metemos a la cola. A. Entonces, ¿qué no son vecinos a a? Esta es la cola en el primer estado. ¿Qué no son vecinos a a? Cuando exploramos a. Entonces, b y d, ¿cierto? B y d. ¿Sí o no? Método primero b y luego d. Descarto a porque ya lo explore. ¿Cuál es el siguiente para explorar? B. B. Cuando exploró b, ¿quiénes salen? Que no he recorrido. Sale. D. No, pero es que no. Cuando exploró d, sale e. Sale e. No, cuando exploró b. Cuando exploró b. Estoy explorando b. Ah, entonces sale c y e. C y e, ¿cierto? Listo. Cuando exploró d, ¿quiénes me salen? Sale solo e. Sale solo e, ¿cierto? Bueno, va a quedar repetido. Eso no importa. Listo. Exploró c, ¿cierto? ¿Quién me salía ahí cuando exploró c? E y b. Pero como e ya lo conocemos, ¿no saldría o sí? Sí saldría, ¿cierto? Sí saldría. Pero esto tiene una característica. Miren que le queda repetido. Eso realmente no importa. ¿Cierto? Como exploré c, como e no ha sido marcado, todavía como explorado. O sea, los que están explorados son a, b, c, d y c. Cuando exploró e, ¿cierto? Ya esto sale por, usted mira que ya esto ya lo recorrió y no hay nada que hacer. Cuando usted explora e, resulta que usted ya exploró los demás. Entonces, la siguiente iteración no agrega nada. Quedan is. Estos últimos ya quedan así porque ya están explorados. Y finalmente queda la cola vacía. Cuando la cola queda vacía, entonces ya has terminado. ¿Listo? Usted sencillamente va explorando y si usted ya exploró un nodo, pues sencillamente lo descarta. Al final queda vacío. Entonces, ¿de qué manera usted exploró aquí? Primero, a. Luego exploró b. Luego exploró c. Luego exploró d. Ay, no. B. Luego exploró d. Miren acá. Va por la profundidad. Explora b y explora c. Luego explora ¿quién? A e, que son los vecinos a estos dos. Mira. Y finalmente, perdón, explora c. Sí, explora c. Y luego finalmente explora e. ¿Cierto? De esa manera, usando la cola. Miren en el caso usando la pila. En el caso de la pila. Vamos a, eh. Vamos a ver aquí de dónde quieren ir. Vamos a ver. Desde A hasta C. Listo. La pila. ¿Cierto? La pila. Entonces tenemos la pila con A. ¿Quiénes son? Entonces exploramos A. ¿Quiénes son los hijos de A? ¿Quiénes son los vecinos de A que tienen? B y C de nuevo. B y C de nuevo, ¿no? Entonces, aquí escogieron arbitrariamente B. Entonces, me tienen un C y luego B. Entonces, meto B. ¿Cierto? Entonces, ¿quiénes son los vecinos de B? D y E. D y E. Y miren. ¿Qué cambió en ahí? ¿Qué cambió en ahí? ¿Qué pasó con D y E? ¿Qué cambió en ahí? En la otra entró primero la E, ¿no? Sí. No. Recuerden que esto es una pila, ¿no? Yo inserté D y E. Recuérdense que en la pila, la cola, se hace así, hacia adelante. Sí, háganle cuenta que llegan cada vez personas más heridas y todo eso que necesitan atención. Una señora embarazada herida, una señora embarazada con una pata y un bastón. Dígame. Ese es el que primero entra, es el último en salir, ¿no? El primero, no. El último en entrar es el primero en salir. Por eso, el último en entrar es el último en salir. Primero. Ajá. Esta es una estructura tipo LIFO. Último en entrar. LATS, INPUT, FIRST, OUTPUT. Último en entrar, primero en salir. Entonces, por eso metí el D y el E adelante del C. Porque, ¿quién estaba primero? El C, sí. El C, exactamente. Entonces, llega el D, el E, ¿cierto? Aquí está el C, ¿sí o no? Y, ¿y ahora quién exploro? AD. Miren aquí cómo cambia la cosa. Ya el C es el último que exploro. Entonces, él va dejando atrás los nodos que, en caso que uno quede encerrado, sencillamente ellos se van eliminando y llegamos al nodo. De esa manera, ahora sí el back. De eso llamamos backtrack. O sea, de esa manera, hace la vuelta hacia atrás. Lo hace automáticamente la fila. Cuando veamos árboles, no les voy a mostrar la implementación de esto a pie. Sino que para grafos, no me gusta este algoritmo, porque yo no sé cuál es la izquierda y cuál es la derecha. Entonces, es difícil decirle a ustedes, no, él prioriza tal cosa, prioriza tal otra. Entonces, muchachos, en sí, de cómo trabajan las búsquedas, ellas trabajan de esta manera. Entonces, igual esto lo vamos a profundizar en árboles. ¿Tienen preguntas hasta allí, muchachos? ¿Preguntas sobre eso? Yo por el momento estoy bien ahí, creo. Ah, bueno, el sistema operativo ven colas. Ah, bueno. Pero eso es tema de hipo, ¿no? Eso es tema de hipo. Pilas y colas. Bueno. Entonces, muchachos, pues yo podría seguir con árboles, ¿cierto? Pero, pues... Y... Y...